Ya estamos de regreso y bueno, en la línea telefónica, Humberto Andrade Quesada, presidente del Comité Estatal Jefe Político del PAN en Guanajuato. Humberto, ¿cómo estás? Hernando, buenas tardes, gusto saludarte a ti. Si la montaña no viene a uno, uno va a la montaña, Humberto, ¿te parece? Pues sí, esa expresión podría ser mía, pero me da mucho gusto que venga a mí. No, bueno, pero cualquier de estos te invitamos a platicar acá a Zona Franca, porque creo que hay muchos temas con el Partido Acción Nacional. ¿Cómo les fue ayer, Humberto? ¿Cuál es tu balance de la jornada? Pues mira, Hernando, yo te puedo decir que tuvimos una asamblea muy bien hecha, muy bien planeada, que se desarrolló sin contratiempos, que los asambleístas, que era un número muy grande e importante, pues salieron contentos, que no tuvimos ninguna manifestación interna, ninguna fricción, manifestación en términos de disgusto, de inconformidad, que procuramos que las cosas salieran muy bien. Me refiero que lo importante de la asamblea para nosotros era la votación, pero es obvio que, como toda cuestión que se pueda hacer desde la institución pública, pues tiene que cuidarse muchos detalles para mandar mensajes buenos de organización, mensajes buenos de transparencia, mensajes buenos de que se hace en términos de brujamiento, inclusive. Entonces, estamos contentos, salió bien, fue un evento grande, repito, pero ya tenemos nuestro consejo estatal. Parece ser que es un consejo con mayor pluralidad geográfica que otros en el pasado, Humberto. No solo eso, Hernando, yo te diría que no solo geográfica, sino también pluralidad de participantes, en número y en características, porque, bueno, pues recordarás que este es un proceso que estrictamente no debería haber tocado en tiempo a esta dirigencia estatal. Este es un proceso que se debió haber llevado a cabo en el 2014, pero que por una decisión se pospuso, y entonces hoy tenemos que realizarla, tuvimos que realizarla nosotros, y ya quedó concluida. Humberto, a ver, déjame decirte lo que hemos escuchado. Hay quienes dicen que la onda grupera está apoderada del pan. Bueno, lo dice Carlos Medina Plasencia, seguramente te lo ha dicho a ti también, y ayer volvimos a ver, y los resultados hablan, y no lo decimos solo los periodistas, como a veces se piensa, sino que los propios protagonistas en redes sociales y todo, decían tantos de Diego y tantos de Fernando. Bueno, ¿cuál es la visión de la dirigencia? Pues mira, primero decirles que sí hay muchas interpretaciones, que yo nunca estaré de acuerdo en que un ejercicio interno pretenda tener un veredicto que sea una predeterminación de algo que debe venir en el futuro. Lo que quiero decir es que yo nunca estaré de acuerdo con que una renovación de consejo, no importando la interpretación o la intención que se le busque, recaiga en una decisión interna que vendrá posteriormente en tiempos de candidaturas, Fernando. Y por otro lado, te digo, con la experiencia que tú tienes y el auditorio también, que bueno, pues eso de los porcentajes es tan relativo. Yo llego a algunos comités donde algunos miembros me empiezan a decir que tienen porcentajes de votación y a la hora que empiezo a sumar, pues la verdad es que se me desfase el cien por ciento, ¿sí? Entonces, acuérdense ustedes que esto es muy difícil de definir, que el partido no se estructura de esa manera y que el partido no tiene dos grupos únicamente, como ha sido el peloteo en estos días entre medios. Hay muchos panistas que no participan de ciertos grupos, hay muchos panistas que están muy preocupados por la institución y hay muchos panistas que tienen otros grupos, otras filias. Entonces, yo lo que les pediría es que me ayudaran, pues, a decir que la responsabilidad del Comité Directivo Estatal era tener un proceso bien llevado, con toda la responsabilidad, dando muestras de imparcialidad y que si bien es cierto que sé lo que ocurre y que sé lo que se dice, bueno, pues yo simplemente decir con convicción y sin ingenuidad que trataremos de ir normando los tiempos, de ir poniendo ciertas reglas para los siguientes procesos que tendremos más adelante, Hernando. Bueno, ayer te lo pidió expresamente uno de los participantes, el segundo lugar de la contienda por el Consejo Nacional en Guanajuato, Fernando Torres Graciano, que dijo, yo le voy a pedir a Humberto, y seguramente ya te lo dijo, ya lo leíste en los medios, que ya nos llame a una mesa para poner reglas claras. ¿Esto será posible? Puedo decirte que no me lo pidió a mí, leí que lo dijo en medios, entonces yo esperaré que lo haga de manera formal, pero además, pues no solo él, quien tenga cualquier comentario, observación, que se acerque con toda la tranquilidad y la apertura que yo siempre les he dado a todos los panistas, pero también decirte que sería injusto el que nuestros procesos internos obedecieran a peticiones exprofeso. Y te digo esto porque desde el mes, a finales del mes de septiembre, el Comité Directivo Estatal, en pleno, me facultó para poner reglas y condiciones que vayan estructurando un camino rumbo al 18. Estas mesas, o como quieras llamarle, pueden estar dentro de esas facultades que me fueron otorgadas. Y yo te digo a ti que en los próximos días tendrán noticias respecto a esto. Próximos días, quiere decir todavía 2016. ¿Perdón? ¿Todavía este año, Humberto, que ya está por terminar o a principios del próximo? Todavía este año. Yo espero que este año podamos tener una primera reunión. He estado platicando ya con algunos actores que desde ahora te anticipo. Estaré buscando personas que sean bien vistas, personas que sean con una trayectoria especial adentro del partido, personas que su opinión pueda ser reconocida y que buscando estas cualidades podamos darle un tinte de imparcialidad, de veracidad y que realmente puedan servirle al directivo estatal como una compañía y como un consejo, Armando. Esa es la idea. ¿Pero aparte de los órganos estatutarios? Me atrevería a nombrarla como mesa política. Muy bien. Bueno, pues estaremos muy atentos. Suena interesante. Lo haré saber, por supuesto. Bueno, y para eso sí te invitamos al programa, si te parece. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Humberto, finalmente... ¿Perdón? Bueno, todavía no terminabas, ¿verdad? Discúlpame, Armando, se está escuchando mal. Bueno, una pregunta más. Escuchamos el llamado del gobernador a cuidar la unidad. ¿Tú sientes que hoy en el PAN de Guanajuato está en riesgo la unidad? ¿Puede estarlo por una disputa, por una candidatura? Yo creo que el riesgo estaría precisamente en si la institución no se mantiene con una calidad, pues, en su comportamiento. Yo creo que el riesgo mayor estaría en que la institución se pudiera plegar, pudiera entregar la casa anticipadamente. Y me parece que eso, pues, al menos en esta dirigencia, Armando, de una vez lo digo enfáticamente, no sucederá. Yo no estaré limitando las aspiraciones de nadie. Todos son militantes distinguidos. Pero me parece que lo que sucede hoy en el país debe ser una muestra clara de la responsabilidad que tiene el PAN y que tienen todas las instituciones en este país, Hernández. Remóntate a las encuestas recientes de confiabilidad. Es increíble, pero hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido cayendo, quien debe ser garante de la legalidad. Entonces, me parece que los partidos políticos, o al menos el PAN, los demás que hagan lo que quieran, al menos el PAN, pues, debe responder y tratar de buscar esa confianza. Yo así procuraré conducirme, Hernando, y por eso te digo que a nosotros, en lo personal, bueno, no en lo personal, en lo institucional, como Comité Directivo Estatal, nos fue muy bien en la Asamblea de Añez. De verdad que dimos una muestra de tratar de ser un juez imparcial, un órgano rector, que diera buenos resultados, Hernando. Humberto, eres el árbitro, pero también no dejas de ser mencionado como un potencial prospecto a un proyecto político estatal, a la candidatura a gobernador. ¿Vas a definir también esto? Pues mira, yo te diría esto muy sencillo, me lo han preguntado muchas veces. Por supuesto que a mí me gustaría ser gobernador de Guanajuato, nunca lo he negado, pero me queda muy claro que yo tengo que ser muy cuidadoso en el papel que hoy juego. Y esto nunca, nunca, nadie me ha escuchado pedírselo o manifestárselo en ninguno de los 46 municipios a los cuales tú sabes que visito con mucha frecuencia. Entonces yo estoy muy tranquilo en ese sentido y la verdad es que no es la respuesta típica de yo estoy comprometido con mi trabajo. No, 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 simplemente ir dando pasos, por eso digo que a los tiempos, tiempos, y con mucha claridad ir actuando. Muy bien. Bueno, vamos a estar atentos a este anuncio que harás próximamente y bueno, pues desde luego reiterarte la invitación a platicarlo aquí. Te agradezco mucho que nos hayas conseguido este tiempo. Bueno, nos veremos pronto. Un abrazo. Muchísimas gracias, así será. Gracias, Fernando. Una pausa. Parece ser que hoy no logramos tener suerte con el senador Fernando Torres Graciano.